y qué onda amigos de youtube una vez más aquí creeper hunter con ustedes en un video tutorial de top 5 de los mejores juegos para android 2014 bueno no son los mejores así que digamos wow no manches te vas a morir por estos juegos porque son los mejores juegos menos pesados para android la mayoría de estos están entre los 50 y los 40 megabytes de memoria este y bueno vamos a empezar con los tutoriales este si eres de los que te gustan los juegos de aventura y para crear tus propias propias cosas y en supervivencia y jugar juegos donde tú puedas crear lo que se te venga la gana pues te recomiendo este juego que creo que todo mundo conoce se llama minecraft es de la versión pocket edition porque está para computador y para la xbox bueno pues ahí también salió para la playstation y bueno no les voy a hacer los no les voy a hacer la review del juego porque sería muy tardado el vídeo así es que bueno sólo les voy a ir diciendo de qué se trata bueno te voy a tener otro juego aquí se llama terraria este es el número 2 es un juego parecido a minecraft solo que está en 2d pero que tiene de especial este juego bueno al igual que minecraft hay minerales y están los mundos pero hay una cosa que minecraft no tiene este tiene jefes finales tiene más mods tiene lo que son más armas tiene pistolas tiene más armaduras es un poquito más tiene un poquito más de cosas que minecraft porque la verdad a minecraft todavía le hace falta muchas cosas para llegar a ser un muy buen juego todavía le faltan pero aún así es un buen juego y terraria tiene lo que le hace falta a minecraft pero lo que no tiene es que está en 2d lo que no tiene es en 3d lo único que le falta que esté en 3d para que este juego de terraria se la mate la verdad a minecraft si eres de los que te gustan juegos donde tienes que hacer desastre y medio pues te recomiendo este de gravatron de qué se trata eres un alien y el cual tiene una especie de pinza gigante y en el cual estás en un pueblo y tienes que ir matando a la gente puedes agarrar coches y aventárselos a la gente destruir coches destruir casas haces misiones tienes que ir matando a la gente puedes abducirla para los que no saben qué es abducir es cuando por ejemplo agarras a una especie de gente ya te la tiene marcada y como que el alien la agarra se la lleva y como que pues en cierta manera la chupas y pues eso te da más vida bueno pues eso es lo que yo imagino porque la verdad no sé qué hace en el juego parece que la chupa o que la absorbe y también puedes ir mejorando tu propio alien ir poniéndole mejoras y la canción si eres de los juegos de los que te gustan los juegos donde tienes que esquivar obstáculos te recomiendo geometry dash posiblemente les deje el link de cómo descargarlos todos estos de aquí minecraft ya tengo ahí les voy a dejar también los links para descargar el minecraft y el geometry dash el terraria posiblemente también se los deje y bueno el geometry dash eres un cubo puedes ir mejorando tu propio cubo y este y a la vez también es que creí que no estaba grabando bueno a la vez mejoras el cubo y vas esquivando obstáculos está en 2d grabaton también está en 2d se me olvidó decirles bueno vas esquivando obstáculos y también tiene la ventaja de que tú puedes crear tu propio tu propia pista puedes agarrar vehículos puedes agarrar naves puedes agarrar ovnis puedes agarrar una especie de bolita y te metes y bueno pues el juego está muy adictivo la verdad es uno de los mejores juegos que probado si eres también de los que te gusta esta misma clase de juegos te recomiendo sonic dash sonic dash este se trata de que pues el personaje de sonic es en 3d este juego si es en 3d tiene muy buenos gráficos la verdad y tiene algo que muy pocos juegos tienen tiene dos jefes finales uno es el doctor huevo y el otro es no me acuerdo pero sean y salen sonic los words es como un demonio morado y bueno este juego les voy a decir a cuál se parece porque a lo mejor muchos van a decir bueno no no lo entiendo migue de qué se trata bueno pues este juego no sé si conozcan el juego de minion de los minions que también es como de esquivar obstáculos o el juego de subway surfers bueno pues este sonic es parecido solo que a mí me gusta más porque tiene más cosas no sólo eres sonic puedes elegir entre los distintos personajes que han salido en los videojuegos de sonic y bueno la verdad está muy bien este juego no les ya les dije no puedo hacer los reviews del juego porque me tardaría mucho pero bueno estos son los mejores cinco juegos menos pesados para android 2014 que yo he visto y bueno pues si te gustó este vídeo dale like suscríbete no olvides comentar y hasta la siguiente